qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien el día de hoy vamos a presentarles vamos a grabar un pequeño videito que bueno nos acaba de llegar lo que es un dispositivo de streaming tv box de la marca edcon light pro limproc y bueno pues vamos a bueno también comentarles que nos acaba de llegar también material que pedimos antenas live in m5 ubiquiti y routers de la marca rugi el modelo es el r rg w 300 pro entonces pues vamos a grabar este pequeño videito de este como se llama streaming tv box para conectarlos a esta televisión esa televisión es muy básica no se puede conectar a wifi entonces vamos a utilizar este dispositivo para poder conectarlo vale entonces seguimos seguimos pues bien vamos a proceder pues bien vamos a proceder entonces abrir nuestra caja nuestra caja vamos a voltearla por acá bien pues aquí viene lo que es un pequeño manual de cómo conectarlo y está aquí viene la el aparato el streaming tv bueno aquí cuenta con sus entradas r j45 cable lan su alimentación su salida hdmi y me imagino que este es la salida óptico no por este lado tenemos una entrada o salida de cable usb 5 volts y bueno pues aquí ya está el dispositivo muy pequeño caben en la palma de la mano el modelo sea es el lp1 stv guión wifi o wf 5 es h hd dice aquí vale se alimenta con entrada de 12 bols un amper 12 watts dice que consume y bueno bien perfecto al interior pues hay que cuenta con su fuente de 12 bols a un amper un cable de rj45 ahí está con cuatro hilos dos baterías para el control remoto aquí está el control ajá muy pequeño también se parece al de la marca roku y el cable de hdmi para conectarlo a la televisión vale entonces yo por aquí ya me delante ya conecte este cable hdmi a la a la pantalla vamos a proceder a conectar lo que es pues este eliminador a la corriente vamos a conectarlo al dispositivo vamos a ver que funciona todavía porque lo acabamos de de soltar por ahí bueno pues ya tenemos que ya ya prendió ok voy a proceder a conectar lo que es el cable hdmi ahí disculpen no se alcanza a ver muy bien porque estoy trabajando con una mano ahí está listo y voy a proceder a conectar lo que es el cable rj45 al modem o router para que tenga señal de el wifi o internet perdón vale bueno voy a utilizar la que tenemos por acá ya la tengo conectada bien la vamos a conectar igualmente y bueno pues ya lo tenemos ahí bien vamos a proceder a encender nuestra pantalla nuestra televisión análoga ahí está y vamos a ver un segundito ahí está ahora sí ahí está prendiendo bien pues ahí tenemos ya la imagen la imagen de la televisión vamos a cambiarla al hdmi a ver vamos a ver que nos deje ahí está ahora vamos a encender bueno ya aparece aquí la la imagen ya del del dispositivo vamos a buscar nuestro idioma español España Estados Unidos vamos a ponerle el país pues vamos a escoger México no estamos en en México vamos a ver México vamos a ver México casi llegamos ahí nos pasamos ahí está México dice aquí configurar su aplicación Google Homes código etcétera indique la aplicación ok seguimos perdón seguimos seguimos aquí estaban dando no más indicaciones no leímos bien bueno en la parte de abajo nos dice configurar televisión ahí se alcanza a ver y le damos configurar y aquí dice estás conectado mediante internet bueno vamos a continuar vamos a vamos a esperar unos segunditos que nos aparezca bueno aquí ya nos dice que ingresemos algún correo electrónico vamos a utilizar la cuenta de Google bien pues ya nos llegó el mensaje a nuestro teléfono y bueno ya nos pasó a este ahora sí que a este paso más vamos a darle por aquí no vamos a darle en más vamos a ver que dice aceptar ok perfecto ok y mantenga el día no no vamos a registrarnos bien asistente de Google ok le damos continuar permitir y bueno pues aquí ya nos nos está apareciendo todas las aplicaciones que vamos a tener le damos confirmar y bueno dice aquí configurar control remoto ahora ok televisión la marca es híjole bueno vamos a darle que no ahorita porque si no no vamos a tardar más ok y bueno pues aquí vamos a esperar que este configure instale el el software y en un momento regresamos bueno amigos continuamos con el vídeo de la configuración de Google TV bueno pues aquí nos aparece las opciones dice aquí protector de pantalla de fotos varios perfiles funciones infantiles bueno etc bueno nos vamos aquí donde dice ir a Google TV vale bien pues aquí ya ya nos aparece ya pues el Google TV no la función de dice aquí para ti películas programas aplicaciones biblioteca ok ahí parece bueno dice aquí el Taur dice Netflix YouTube Premiere Amazon Premiere Disney Panoramum Max YouTube Música y bueno pues ahí aparece un poquito más de de cosas aquí nos aparece ya todo lo que tenemos pues suscrito que nos damos suscrito a como se llama a Google y dice aquí agregar televisión a una casa vamos a ver comenzar vamos a ver si nos permite seleccionar lo que es la televisión en casa a ver si nos da canales abiertos de TV Azteca o algo así si vamos a poner en casa vamos a poner sala y ya bueno pues ya ya se configuró vamos a ver que más opciones tiene al parecer que no tiene televisión abierta televisión como TV Azteca o algo así o algo así vamos a ver programas perdón ahí estaba apareciendo nuestro dedo ok programas dice ahí programas aplicaciones dice aquí aplicaciones vamos a ver que aplicaciones tenemos entretenimiento navegador de televisión para música dice aquí las estrellas vamos a ver que hay aquí instalar entretenimiento dice aquí visión adolescente vamos a ver que nos aparece aquí dice más información dice aquí las estrellas es el medio y el líder del mundo habla hispana ofrece mejores contenidos de teñalobelas series revista horóscopos ok ok me parece que aquí los programas de televisión vamos a entrar a una de ellas la rosa de guadalupe rosa de guadalupe dice aquí el triunfo desaparece varios programas pero queremos ver si tenemos canales en vivo es lo que queremos ver como dice el dicho cuéntamelo ya comedia como que no son como se llama canales abiertos vamos a ver si son como videos grabados algo así ajá son como videos grabados vamos a regresarnos atrás vamos a ver que más opciones nos da pues trae muchas aplicaciones trae muchas aplicaciones lo que estoy buscando es televisión abierta televisión abierta ¿no? lo que les interesa a la desde aquí vamos a instalar TV Aztec lo que estoy detectando es que creo que son grabados son grabados, vamos a ver ok, vamos a abrir, vamos a ver dice aquí está el canal este canales en vivo, dice aquí vamos a ver pues según es en vivo, vamos a ver cerrar, ok, ya vamos a cerrar, salirnos salud, fitness, comunicación, negocios aplicaciones de video, música, entretenimiento bueno es que no veo, ahora sí que la televisión en vivo películas gratis de aquí y bueno, vamos a ver qué más trae por acá ok, también el dispositivo se puede conectar al wifi, miren detecta la red de wifi ahí está, está conectado por medio de, ¿cómo se llama? de cable ok, ¿qué más? bueno, pues es, creo que es todo mi amigos, creo que es otra ahora sí que televisión en vivo para para ver, ¿no? o sea, como lo de la aplicación esta, como el dispositivo rojo, ¿no? que tiene televisión en programas de televisión en vivo aquí nada más aparecen las aplicaciones y no no tenemos por ahí, este la aplicación donde aparezca, por ejemplo, ¿no? la la de la televisión en vivo bueno, pues amigos, pues ahí está este pequeño video, no sé, ahora sí que comenten cómo cómo ven ese dispositivo pues yo le doy un 5 yo le doy un 5 al dispositivo este no trae para la televisión en vivo tal vez, a lo mejor le voy a buscar un poquito más al fondo, voy a estar ahí moviéndole pues vamos a ver qué nos encontramos, ¿vale? entonces con este pequeño video nos despedimos espero que les haya gustado comenten qué les pareció y bueno, nos vemos hasta la próxima chao que les valuable y también nos vemos que les sabe que les forecasté que k y como que les que les atribuyen a la